Susurra a mis espaldas, camina en cuarto hombro ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño No sé qué me critican, qué cosa que me odian La envidia, mis corrones, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo El hijo, el que yo El hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, casi sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma Es demasiado tarde para cambiar ahora ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré ¿Qué, qué, 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 A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, ya sí sé que nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, ya sí sé que nunca cambiaré.